Y si la vida nos bendice cada vez más Este baile lo bailo contigo ¿Qué cosa dijiste y cuándo me pediste? ¿También componer letras en alemán? En alemán me cuesta mucho Nunca escribí una, traducí una canción Por alguna razón me sale más fácil casi cantar también Cantar y componer en otros idiomas Yo compongo en español y en inglés Que los dos no son mis idiomas originarios Y ahí me sale, es como que tengo menos barrera intelectual Para, viste, si no siempre te entras Si quieres escribir poesía Siempre te entra la mente, ¿no? Si está bueno o no Y siento que en español y en inglés Tengo como más libertad, ¿sale? Porque no hay tanta crítica No hay nadie que lo corrige Entonces como siento que tengo más libertad Para componer y escribir en español o en inglés Que en alemán Además el alemán Para mí escuchar es un idioma medio duro Y yo lo cuento Yo lo siento un poco difícil para cantar también Tiene muchos consonantes Y está como medio denso todo el alemán Pero yo sé que hay muchas composiciones lindas también Pero a mí me gusta mucho el español Para cantar Que me quede quieta Un solo momento Tal vez Ya volaba sin ti Tal vez Ya volaba sin ti El fuego de anoche ya se apaga Y tú Es interesante que tus sentimientos se expresen En una lengua que no es tu lengua materna Sí, yo también me lo comentaron varias personas Pero simplemente me sale Me sale así Es interesante, sí Pero yo lo siento así Que como que hay menos Hay menos como autocrítica En un idioma que no es el mío Porque simplemente pongo a papel Y loco me sale Mientras que en alemán Escribo algo Y ya no me gusta Porque no está perfectamente expresado Me siento más libre en español Qué interesante Qué interesante ¿Cuándo presentan este álbum? Ahora el 16 El jueves, el 16 de diciembre Vamos a tener la presentación En un lugar que se llama Mandrágora Casa Cultural En la ciudad vieja Y ahí el 16 Vamos a presentar todo el álbum Y algunas cositas más Porque yo también tengo otra banda Que es de Kirtan Que son cantos de la India Y con ellos también vamos a hacer unos temas Básicamente va a ser una noche De presentar Toda la música de mi vida Digamos que porque Eso antes de venir a Uruguay Pasé muchos años viajando Coleccioné mucha música también Yo viajé por todo el mundo Pasé mucho tiempo en la India En Turquía En Israel Y ahí también coleccioné Caballos Canciones Entonces El 16 Voy a presentar un poquito Un poquito de todo En Sala Mandrágora Este Este lapsus Caballos Canciones Me parece interesante Que Has venido cabalgando con esto ¿Cuál es tu ¿Qué es lo que te anima A esta expresión A esta expresión Entre caballos Y música? Sí Yo siempre crecí con música En Austria Viste Te enseñan instrumentos A muy 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 joven edad Y En mi familia Siempre hubo mucho música también Entonces Viajando Viajando Era más como coleccionista Que siempre viajaba Con la guitarra Y ahí las canciones Que escuché Que más me gustaron Muchas veces Alrededor de un fogón O a veces Viste en la radio Algo Escuché alguna canción Con una melodía Viste De estas Que no te olvidas después Entonces Ahí siempre Pedí a la gente Que me la enseñan Y así Y ahí entonces Muchos años Estuve cantando Canciones En muchos idiomas Diferentes Pero no eran mías Y una vez Que llegué A Uruguay Me empezaron A bajar Pequeñas letras Y frases Ya con música Sin música O Santi Mi marido Me mostró un poema Y me empezaron A entrar melodías Y ahí Bueno Y en los últimos años Me lo tomé un poco No digo en serio Pero escuché Empecé a escucharlos más Digamos O apuntar Lo que escuchaba Para de verdad Como crear Canciones Con eso Y así Empezó todo Y así En verdad En el comienzo Todos nuestros caballos Tenían su canción Viste Estábamos jugando Pero empezando De eso Que los caballos Tenían sus canciones Y la perra Tenía su canción Entonces Y de ahí Salió Lo de Me había Bueno Ponerle acordes A una melodía Y Y como Como va todo conjunto Y me parece Muy fascinante Porque a veces Viste No No bajan las canciones En una En una pieza Y como escuchas Una parte Y capaz Unas semanas Después Escucho otra parte Y la apunto Y cuando lo junto Los dos veo Que son parte De la misma canción Todavía Me fascina El proceso De creativo De composición Y de Cómo sale Cómo sale Todo eso Y después Eran como Mis temitas Yo en verdad Los quería grabar Más bien Para mi propia Para mi propio registro Pero después Como empezaron A sumarse Estos músicos Eso Vino Nico Y agarró Varios de mis temas Con tanto entusiasmo Y como con tanto Poniéndole tanto amor A lo que Yo había creado Entonces De ahí Salió toda la idea De sí Hacer un álbum Y de ahí Vi que bueno Si a ellos Le gustan mis temas Capaz Le gustan A otra gente A otra gente También Así que Empezamos a grabar De verdad Y salió Este álbum Pinetes del viento ¿Este es el primer álbum Que editas? El primer álbum En español Sí Tengo Tengo uno grabado En hindi Que eso Era mi música Mi música Digamos Lo que más me gustó O me sigue gustando Es la música De la India Y después grabé Un álbum Con unas amigas Que somos unos Unos seis Que se llama Luna Pero este nunca salió Digamos Lo grabamos Pero en verdad Nunca lo subimos A ningún lugar Capaz Ahora lo voy a subir A Spotify Ahora que lo pienso Pero Así que Ya grabé antes Y me gusta mucho El entorno Del estudio Me gusta El foco En el estudio Y como La co-creación Entre la persona Que graba Y cada uno Pone su aporte Me gusta mucho El trabajo Concentrado En buena hora Sí Tiene que salir bien Y como el esfuerzo Siempre me gustó El estudio Y me gusta todo También Hasta la lección Después Elegir Viste Tienes el Qué sé yo Tenía el El privilegio De escuchar Muchas pistas De que grabó Nico Que grabó el chan Y elegir ahí Los mejores Es un tremendo privilegio Para mí De poder trabajar Con artistas Tan Tan hermosos Y Tengo todo en mi álbum Que suenen Y suenen las campanas Los veo y son Como el sol Y la luna a la vez Como el sol Y la luna a la vez Quemando leña Solo queda La canción De Gopala Me cantaste Y ahí Me enamoré Y la luna a la vez